Hoy comienzo a escribir mi diario Yo lo recibí con hojas rotasí Mil flores para mí En él te voy a escribir mi más bella canción La canción en que estás tú, ángelón La canción en que estás tú Ángelón Yo te conocí por mis hermanos Tú venías a sacar un show en mi ciudad En la selva que fui Solo una sienta vi Seré el de junto a ti La canción en que estás tú Ángelón La canción en que estás tú Ángelón 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 Me encantó verte ahí Y así escribir La canción en que estás tú Ángelón Ángelón La canción en que estás tú Ángelón 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 La canción en que estás tú Ángelón Ángelón Ángelón